Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Con todos los escenarios que hemos visto hasta el momento, sin duda alguna, usted está motivado a hacer turismo en nuestro país, El Salvador. Pero déjenme decirles que aún hay más. Por ejemplo, este lugar, Rancho Califlor, un lugar que nos ofrece un agradable ambiente, sobre todo disfrutar en medio de la naturaleza. Pero también quiero que conozcamos Pato Canales Resort. Deje atrás el bullicio de la ciudad y escápese al esplendor que posee Pato Canales Resort. Un lugar perfecto para olvidarse de la rutina diaria. Y es que es un complejo turístico diseñado para actividades de relajación y recreación. Pato Canales Resort posee todos los servicios turísticos que se requieren para que una familia o grupo de personas puedan pasar sus vacaciones con los más altos estándares de comodidad y seguridad. Este complejo turístico, que ofrece alojamiento en habitaciones de lujo, también posee un complemento que le da la oportunidad al turista de ser parte de diversas actividades. Todas ellas logran satisfacer el gusto de los visitantes. Bienvenidos a Pato Canales Resort. Estamos preparados para atenderles como reyes. Le tenemos servicio de habitaciones, servicio de restaurante, área de piscinas, juegos recreativos para niños, muchas cosas en las que usted puede divertirse. El verde de la naturaleza nos invita a descansar. Y qué mejor que hacerlo en estas lujosas habitaciones, debidamente equipadas y diseñadas. En ellas encontramos un verdadero descanso. En estas lujosas habitaciones usted no solo encuentra una moderna infraestructura, sino que también confort de alta calidad. Y por supuesto, una magia incomparable. Y es que todo su entorno está rodeada de la maravillosa naturaleza. Este complejo turístico también nos proporciona un delicado y exquisito menú. Nuestro amplio menú ofrece los exquisitos asados al carbón. Le tenemos gallina india, le tenemos mariscos, carnes asadas, quesadilla del rancho riquísima y muchas cosas más que ustedes pueden disfrutar. Pato Canal Erresor posee un paisaje donde la naturaleza se desborda hermosa, convirtiéndolo en un auténtico paraíso sobre la tierra. A todo el pueblo salvadoreño le invitamos, a los que no han conocido, pues que vengan, que se van a ir satisfechos. El lugar está muy bonito y acogedor, aquí se van a desestresar, le aseguro. Así que están todos cordialmente invitados en estas vacaciones. Fíjese que segunda vez que venimos aquí nos parece que es bien agradable el ambiente, es bien tranquilo, seguro. Y está algo cerca de la ciudad, ¿verdad? Por eso aprovechamos un ratito para refrescarnos aquí, es bien bonito, es muy agradable. Lo mejor es que hay armonía aquí, hay árboles y los animalitos que están ahí, que es muy agradable de acceder ahí, pero sí es bonito, es muy bonito. El ambiente es natural, ¿verdad? Está muy bien acoplado con la naturaleza y la oportunidad de poder refrescarnos, ¿verdad? A la vez estamos y podemos disfrutar en familia, porque es un lugar muy privado, ¿verdad? Y extenso, está muy bonito para todos. A todas las personas que reciben hermanos cercanos, pues les invitamos a darles la bienvenida a Pato Canales, la van a pasar de lo mejor. Yo invito a todos los niños que vengan a este lugar a jugar. Cuando decidimos hacer turismo en nuestro país, valoramos muchos detalles. Uno de ellos es complacer el paladar, encontrar áreas de sano esparcimiento y, por supuesto, un descanso placentero. Esto y más nos ofrece Pato Canales Resort, una verdadera opción para botar el estrés. Ya regresamos con más en Mi País TV.